Va Es un mundo dulce y nuevo Porque brilla en tu mirar Una nueva luz del sueño Que me hace comprender La nostalgia tibia de su amor Es fuego que alarte Una a los dos Bajo un cielo tan azul Vuelas que a cualquier mañana Pájaro multicolor Bajo una mirada extraña Que me hace comprender La nostalgia tibia de su amor Es fuego que alarte Una a los dos Un milagro brilla en tu mirar Trayendo luz a mi vivir Siento entonces que va a estallar El sol, el mundo entero Y nuestro amor Cada vez que pienso en ti La nostalgia tibia de su amor Porque brilla en tu mirar Una nueva luz del sueño Que me hace comprender La nostalgia tibia de su amor Es fuego que alarte Es fuego que alarte Una a los dos Bajo un cielo tan azul Vuelas que a cualquier mañana Vuelas que a cualquier mañana Pájaro multicolor Bajo una mirada extraña Que me hace comprender La nostalgia tibia de su amor La nostalgia tibia de su amor Es fuego que alarte Una a los dos Un milagro brilla en tu mirar Trayendo luz a mi vivir Siento entonces que va a estallar El sol, el mundo entero Y nuestro amor 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 Gracias por ver el video